Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a contar anécdotas que nunca antes conté sobre mi vida escolar. Así que, bienvenidos a mi vuelta al colegio. Ok, empecemos. ¿Eras chancuna o medio floja? No era ni chancuna ni medio floja. Como era una persona bastante inteligente, con lo que recibía de lección en las clases me bastaba. Nunca abrí el libro ni el cuaderno en mi casa, salvo para leer. Yo solo leía pura literatura, que era lo que más me encantaba, e historia. Así que en la casa leía otros libros de los que se me había indicado en la clase y no repasaba las lecciones. ¿Cuáles eran tus cursos favoritos? Literatura. Lengua y literatura era mi curso preferido. Fui la mejor durante la primaria y la secundaria. En la secundaria llegué a ser musa de la poesía y musa de la oratoria. ¿Alguna vez jalaste un curso? Sí, una vez y durante un periodo nada más, un semestre, apareció un rojo en mi libreta. Mi libreta siempre era azul. Mis padres estaban orgullosísimos de lo que yo hacía en el colegio. Pero una vez apareció un rojo en matemáticas porque yo odiaba las matemáticas con gran fervor. Tanto como amaba el lenguaje y literatura, odiaba las matemáticas, odiaba los números y tenía unos profesores además que me hacían odiar aún más este curso. Una vez tuve un 10 con rojo en mi libreta. Casi me muero. Felizmente tenía un padre tan comprensivo que entendió que yo no podía ser buena en todo. Así que me contrató un profesor de matemática a una amiga y yo y nos daba clases a las dos en los tiempos en que estábamos, digamos, en las tardes. Así que esa fue la forma en que yo durante secundaria, sobre todo, porque en primaria lo hice bien, pero en secundaria es la forma como a partir del segundo año de secundaria hasta el quinto, tuve siempre apoyo de un profesor de matemáticas. ¿Te gustaba educación física? En esa época no me gustaba la educación física. Lo que sí hacía era jugar al básquetbol. Y la parte más bonita de todo para mí era el atletismo. Entonces era buena en la jabalina, era buena en los címetros planos y eso era lo que más me gustaba, pero no todas las clases de educación física eran así. Eran una especie de ejercicios que de verdad yo preferiría estar quedándome en mi sitio del salón de clases con un libro que ir a hacer esos aburridos ejercicios que antes hacían en educación física. No sé ahora, pero luego se puso más interesante porque ya cuando estuvimos en secundaria era como un recreo. Te dejaban hacer el deporte que tú querías. Por ejemplo, a mí me dejaban hacer el atletismo. Entonces practicaba jabalina, practicaba 100 metros libres y practicaba básquet. ¿Alguna vez te llevaron a la dirección? A la dirección. Sí me llevaba, pero para felicitarme. Me llevaban para pedirme cosas como, Magali, te han llamado de una radio para que vayas a declamar en nombre del colegio. Cosas así. O me llamaban y me decían, estando de la directora, a ella le gusta que le reciten los poemas de, digamos, César Ballero. O Rubén Darío. Así que pues tienes que aprenderte uno para cuando sea el cumpleaños de la directora. Eso. Para eso iba yo a la dirección. ¿Cuál fue tu primer colegio? Mi primer colegio fue cuando yo estaba en transición y era una especie de nido que le llaman ahora. Era un jardín de infancia. Creo que tenía un número, no recuerdo. No recuerdo exactamente, pero ese fue mi primer colegio. Era lindo colegio. Yo quedé deslumbrada con el colegio. Yo fui una buena alumna. Me encantaba el colegio. A mí me encantaba y todos los días estudiaba. ¿Cuál fue tu peor roche del colegio? Creo que no tuve. Acuérdense que yo era una estrellata desde el colegio. ¿Cómo voy a tener roches? Me sabía las composiciones. Yo escribía bien. Recitaba bien. Entonces, en todas las actuaciones del cole, yo era la que recitaba, la que hablaba. En el colegio, en el salón de clases, yo era líder en mi salón de clases. Todo mi salón, digamos, hacía lo que yo decía, lo que yo proclamaba estaba bien. Y yo no era de las ociosas, no era de las flojas, no era de las que me escapaba de clases, no era de las que fumaba marihuana en el baño. Yo era una alumna muy correcta. Siempre he sido una mujer muy correcta para que vean. Y además, claro, era la estrella del colegio. ¿Fuiste brigadiero policía escolar? Of course, baby. Claro que sí. Fui, durante toda mi primaria, fui subbrigadier del colegio. Y luego, en el quinto año, por mis notas y comportamiento, y por ser una alumna destacada, fui la brigadier general del colegio durante el desfile de 28 de julio. Cuéntanos sobre el concurso de declamación que ganaste. Gané varios concursos. Gané varios concursos de declamación en mi colegio. Bueno, yo recito desde que tenía ocho años. Recitaba, en pasado. Desde que tenía ocho años, porque leía mucho. Era una niña media prodigio en la lectura. Entonces, en secundaria, gané concursos de declamación. Y uno de los más importantes en secundaria era, en un mes al año, se hacían los concursos de las musas de la literatura, la musa de la declamación, musa de la oratoria. Y ahí gané el de musa de la declamación, pero también el de musa de oratoria. ¿Tuviste pareja de promo? Yo no tuve pareja de promo. ¿Por qué? Porque no tuve fiesta de promo, ni tuve viaje de promo. Mi papá, que era muy estricto, decía que si había un viaje de promoción, que sí estaba bien que lo haga. Pero todas las chicas de mi promoción hicieron una fiesta. Y mi papá no quiso que yo vaya a fiesta de promo, así que yo no tuve fiesta de promo. Además, había una cosa. Mis mejores amigas no estaban en mi colegio, donde yo estudiaba, sino en el colegio de mi hermana, que era el único colegio particular. Bueno, en ese entonces era el mejor colegio guacho, que era el Santa Rosa, de las Madres Dominicas. La mayoría de mis amigas, de hacía muchos años, a las que conocí por mi hermana, que sí estaba ahí, estaban en ese colegio. Entonces yo, para mí, yo sentía que la promo la debía de hacer con ellas, y no con mis compañeras del colegio Mercedes Indacochea, donde yo estudié, que era un colegio público, un colegio fiscal. Y como, de hecho, no pertenecía a esa promoción, yo no fui tampoco a su fiesta de ellas. O sea, me quedé sin fiesta. Fui una chica sin promo. A mí nadie me podía hacer bullying, porque yo era una de las chicas más inteligentes de la clase. Las otras colegialas y otras compañeras, incluso de otros salones, incluso de las más malcriadas, de las más malcomportadas, tenían una especie de admiración por mí. Acuérdense que yo era una líder. Yo recitaba, yo hablaba bonito. Entonces, siempre era que cuando había, además, que hacer algún reclamo como alumnas, yo era la vocera de todas ellas. Entonces, bullying a mí nunca me hacían. Aunque había amigas que me decían que yo tenía, ¿cómo me decían? Por mis piernas, que eran bien delgaditas y bien flaquitas, me decían que tenía calanquitas de pollo, palito de fósforo, palito de chifa, porque yo era bien, bien delgadita cuando era chica. O sea, hasta los 16 años, 15 años, que yo salía del colegio a los 15, era bien delgadita. Así que yo era palito de chifa, pero con cariño, ¿no? No me resultaba faltoso ni nada por el estilo. ¿Qué llevabas en la lonchera para los recreos? Ay, mi lonchera era fabulosa, porque yo era muy delgadita, pero era muy tragona, siempre lo he sido. Entonces, yo llevaba de lonchera, porque mi casa era una casa humilde, de un guardia civil con una señora más de casa. Yo no podía llevar pan con chicharrón, pan con pollito y mayonesa y apio picado. No, mi lonchera era así, cuatro panes de pan con camote, cuatro o cinco panes de pan con camote frito. Ese era mi manjar de dioses cuando yo iba al colegio. Eso iba en mi lonchera y me lo devoraba. Todos, absolutamente todos. Con camotes. ¿Una de tus mejores anécdotas del colegio? La mejor anécdota, yo tengo varias anécdotas de mi época de colegiala, pero a mí me llenó de orgullo cuando en el último año, en el día en que los alumnos y los padres de familia, las alumnas y los padres de familia, porque mi colegio en ese entonces no era mixto, solo de mujeres, hicimos una reunión para premiar a los mejores alumnos del año y a mí la promoción me pide, y mis profesores me piden que yo me dirija a los padres de familia en un discurso de despedida de nuestra promoción. Para mí fue emocionante hablarle a los padres de familia y hablarle a las colegialas como yo, que nos despedíamos de una etapa escolar y empezábamos ilusionadas una nueva etapa. Nadie sabía ahí quién iba a lograr algo más o menos, digamos, alcanzar sus sueños en esa etapa. Pero fue súper emocionante que yo hiciera el discurso final en un auditorio lleno de padres de familia. Cuando terminé del discurso, se me acercó una de mis profesoras, se me acercó muy emocionada y me dijo unas palabras que me resultaron proféticas años después. Me dijo, tú vas a alcanzar en la vida todo lo que tú quieras, tú vas a llevar a la gente a donde tú quieras, vas a ser grande y tú vas a ser una líder siempre en la vida. Sí, de espectáculos. Llevo a la farándula donde quiero llevarla. ¿Tuviste algún crush en el cole? Yo en el colegio era bien tranquila, pero claro, a los 11 años me gustaba el chico de la vuelta de mi casa, pero era mi crush, pero no era, ninguno fue mi enamorado. Cuando tenía 14 años, había un chico que conocí por mis amigas y que siempre pasaba por mi casa en su auto, porque su papá tenía varios carros y él pasaba en los carros. Una vez se me acercó, después de tanto, porque yo era un poco difícil hasta ahora, entonces se me acercó y me dijo, lo que decían antes los chicos, ¿quieres ser mi enamorada? Y yo, bien tonta, aunque me gustaba un montón, le dije, no, porque mi papá y mi mamá quieren que yo estudie y que no tenga enamorado. ¡Oh! ¿A qué profesor recuerdas? A mi profesora de lengua y literatura, a Nelly García. Fue una de las mejores profesoras, la que me enseñó mucho sobre tantos autores y a la que agradezco toda mi formación, la base de mi formación literaria y creo que quien además me impulsó a ser periodista fue ella. ¿Dónde te sentabas? ¿Adelante o atrás? A ver, yo como líder, se supone que las líderes se sientan en primera fila, pero como yo era una líder media bromista, entonces me sentaba atrás. Sí, me sentaba atrás con mis compañeras que eran más ociosas. Entonces, las más ociosas, las más chongueras, siempre, ¿ah? Igual cuando llegué a estudiar periodismo, me sentaba con las más chongueras en la parte de atrás. Entonces, siempre, era bastante divertida además. Siempre he elegido, creo. Aunque parezca a lo contrario. ¿Qué hacías en los recreos? En los recreos salí a acompañar a una de mis amigas que era muy buena en matemáticas. Yo le enseñaba a ella literatura e historia y ella me enseñaba a mí matemáticas en los recreos. Y también tenía otra amiga en la que yo era negada. Ella era buenísima en las artes, o sea, en bordar, en tejer, en todo lo que era trabajos manuales. Yo era pésima. Entonces, yo le enseñaba a ella otros cursos y ella me enseñaba a mí. O me hacía, por ejemplo, si teníamos que bordar algo, ella lo bordaba por mí. Ese tipo de cosas. Pero en el recreo era caminar por todos lados, a veces jugar al básquet, porque en una época me entusiasmé mucho con el básquet. Y la otra era conversar y conversar y comer mis panes con camotecito. ¿Tienes contacto con tus amigos del cole? No, no tengo contacto. Me han escrito siempre desde que empecé a salir en tele. Muchas me escribieron, no las recordaba muchas de ellas, salvo a mis dos compañeras con las que siempre estaba en los recreos, con las que siempre estaba estudiando. No sé qué será de ellas. Les perdí el contacto. Creo que hubo una vez una reunión del colegio a la que asistí cuando yo ya hacía Magali TV, en las que pude ver a dos, tres de ellas. Pero lo que pasa es que yo terminaba el colegio y yo tenía otras amigas en mi tiempo libre, que eran, como les conté antes, las amigas del colegio de mi hermana, que eran con quien me llevaba súper bien. Entonces, yo salí en mi tiempo libre con esas amigas a las que sí consideraba mis reales amigas, porque con ellas sí tuve contacto mucho tiempo. Mira, la China Cabrera, que es doctora, que es doctora la que me asistió durante mi COVID, a mí y a mi esposo, que es una intensivista especialista en ozono. Es mi amiga desde que éramos violas, o sea, chiquillas. Es su hermana Eliana igual, mi amiga Keiko, que era una de mis mejores amigas. Siempre sé, aunque a veces no nos mantenemos tanto en contacto, siempre sé que es de ella. Tengo otra amiga que vive en México, que era mi amiga de Chiquitú también, que también era de ese colegio. Todas eran de ese colegio, pero con ellas pasaba mi tiempo libre. Todos mis tiempos de descanso, mis fiestas, mis primeros quinos, todos lo hacía con este grupo de amigas. Después mi amiga Erika, que ya no está Juliana, que ya están, digamos, en diferentes sitios, hay gente que está viviendo fuera. Entonces eran mis mejores amigas ellas. Con las otras chicas era como si en un momento yo tenía a mi amiga para el colegio, mis compañeras, pero fuera era como ahora, por ejemplo, yo hablo sobre la gente del espectáculo, pero no son mis amigos. Algunos de ellos sí, poquísimos, pero la mayoría son de fuera del espectáculo. Creo que es una mentalidad que tenía desde hace mucho. No sé, no juntaba, no sé por qué. ¿En qué colegio terminaste? Bueno, yo la secundaria la terminé en el colegio Mercedes Indacochea. Toda mi secundaria la hice en ese colegio. Para mí el mejor de Huacho. A mí me gustaba, me gustaba la educación ahí. Bueno, mis papás no tenían plata para mandar a todos sus hijos a colegio particular. Yo como era la mayor, yo siempre fui a colegio fiscal. Mi hermano menor ya no, ni mi hermana tampoco. Pero yo sí. Entonces, pero yo la pasaba bien. A mí me gustaba mi colegio. Ah, claro, que en esa época no usaba este tipo de uniforme así, no, 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 no. Era plomo. Yo jamás usaba, ¿no? Como alguna de mis compañeras que se acortaban la falta. No, yo la usaba encima de la rodilla. Yo era una niña muy buena. Y las medias hasta acá. Como mandaba el reglamento del colegio. ¿Cuál fue tu nota máxima? Ah, mis notas en el colegio sí eran altas. En secundaria creo que todo el mundo puede ir a ver mis archivos. Y alguno que intentó desacreditarme han ido a ver mis archivos de mi colegio. Y mis notas eran bien altas. Mis notas eran entre 17, 19 y habían 20 en literatura. Era buena en literatura. Bueno. Muy bien, ya he respondido a casi todas sus preguntas sobre mi etapa escolar. También fui una niña alguna vez. También fui una colegial alguna vez. Así que, claro, de repente algunos no se identifican conmigo porque yo fui lo que se dice acá. Mi productor dice que yo fui una chancona. No me consideraba así. Pero tampoco fui chancona, chancona. Era una niña divertida, pero bien portadita. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Los espero en mi próximo video para mi canal de YouTube. No se olviden de ponerme like y de tocar la campanita. Nos vemos.